Plaza Tiziano es uno de los edificios residenciales más exclusivos de Quito, Ecuador. En este lugar se reunió de manera secreta Yacu Pérez, que llevaba además una abultada maleta llena, Dios sabe de qué, con el juez electoral contencioso Ángel Torres. Entonces, fueron descubiertos, en un principio trataron de negar la reunión y cuando se hizo imposible hacerlo, dijeron, uy, nos reunimos por temas académicos. Eso es lo que dijo el juez. Yacu Pérez dijo, yo vine porque estaba buscando asesoramiento. Perdón, acá hay muchas preguntas. ¿Qué llevaba usted en la maleta, Yacu Pérez? Verdes, intenciones, supongo, no lo sé, no lo sé. Yacu Pérez, hablar de temas académicos, hablar de asesoramiento. Yacu Pérez, usted, que es una parte interesada, ha ido a buscar asesoramiento ante un juez contencioso, que además tiene una historia preocupante, inmediata, una historia inmediata, es decir, de hace poco, de haber emitido resoluciones que ponen en peligro el proceso electoral en su país. Esto está tristemente mal, preocupantemente mal. Lo pinta de cuerpo entero a usted, Yacu Pérez, y pinta de cuerpo entero cómo va el proceso electoral en Ecuador, donde todo indica, se está haciendo lo que sea, lo que sea, para evitar que en segunda vuelta gane Andrés Arauz, de las filas del correísmo. En este video te voy a explicar con detalles de qué se trata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota. Gracias por estar en el canal El Jota, prensa alternativa, voz de la patria grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres ayudarnos a sostener económicamente el canal? Paypal. Nuestro enlace está en la descripción del video. Vamos con algunos detalles, algunos elementos de hecho. A ver, Plaza Tiziano está ubicado al norte de Quito. Insisto, es uno de los lugares más exclusivos residenciales. Lugar en el que fue, o se llevó a cabo, una reunión entre el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, y el candidato ya fuera de carrera, se entiende, que quedó en tercera línea, pero que intenta que el proceso se declare como fraudulento y de esta manera evitar que Andrés Arauz gane. Se reunieron ambos personajes, sin embargo, no estuvieron solos. Estuvo Jaco Pérez acompañado de su esposa, de origen europeo, Manuela Piquet. Se dicen, de acuerdo a la información, que ella era la que llevaba entre brazos una maleta, un bolso. Y lo llevaba así como muy seguro, como que no te metas con lo que tenemos acá. Una maleta voluminosa. La reunión duró una hora y media. Al término de la misma, el señor juez del Tribunal Contencioso Electoral, el señor Ángel Torres, partió raudo en una camioneta de la institución. O sea, se entiende que estaba cumpliendo funciones de Estado o funciones oficiales, pero ¿por qué en un lugar privado? Manuela Piquet y Jaco Pérez, luego también abandonaron este emplazamiento. La información que a mí me llega, me resisto a creerla, es que se desplazaron, no sé si acompañados o abordando un vehículo policial. O en todo caso, fueron en algún momento intervenidos por la policía. Ya esto, o sea, ya pone en suma preocupación todo el proceso. Y además, el hecho de que el señor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, en su momento fue uno de los asesores de uno de los diputados del partido de Lenín Moreno. Ángel Torres, en su momento, hace menos de 15 días atrás, ha dicho que venga la Fiscalía y que investigue el proceso. A lo mejor hay alguna irregularidad y si eso pasa, se entiende, el proceso puede ser llevado a foja cero y arrancamos de nuevo. En este punto yo me he puesto a pensar qué dice la Fiscalía de la Nación. Diana Salazar tendría que estar saltando ya hasta el techo, buscando algún tipo de responsabilidad o buscando si es que se ha incumplido con alguna ley. Porque tengo entendido que, de acuerdo a la ley ecuatoriana, un funcionario con el rango del juez Ángel Torres, no puede reunirse con ninguna de las partes, menos en un espacio privado, menos si una de las partes lleva una maleta voluminosa, llena de qué, no sabemos. La Fiscal Diana Salazar, que hace unos días atrás ha recibido un premio del Departamento de Estado por ser la luchadora anticorrupción de mayor performance en el planeta, parece que no se ha enterado y no le interesa investigar el asunto. El secreto de Jaco Pérez, como ya nos tiene acostumbrados, el candidato por Pachacútec, ha protagonizado un nuevo escándalo, esta vez acompañado de un personaje que decidirá su futuro en la contienda electoral. Han desnudado la reunión en reserva que sostuvieron Pérez Huartambel y el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. Imágenes que ya circulan en las redes pusieron a ambos en evidencia. ¿Qué tendría que hacer un juez electoral con un candidato derrotado en primera vuelta que pugna por un recuento de votos para lograr su pase a la definición contra Andrés Arauz? Las respuestas no han sido del todo claras, pero lo cierto es que sí hubo reunión. Reunión que contó también con la presencia de Manuela Peck, pareja sentimental de Jaco Pérez, y un cuarto acompañante del que ya hablaremos más adelante. Lo que no se ha podido identificar es el contenido del maletín que llevó Jaco Pérez a la reunión, minutos antes de ingresar al edificio de la Plaza Tiziano. Jaco Pérez tiene que entender que en política las mentiras tienen patas cortas. Es que tarde o temprano, de alguna manera, nos terminamos enterando de todo. A ver, si estos dos se encontraron, entonces le preguntaron a Jaco Pérez, oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo sí que te encontraste? No, es que fue un encuentro casual, cordial, de una hora y media, de una hora y media. ¿Y dónde se reunieron? ¿Se sentaron a conversar en la grada de algún pasadizo? ¿Qué cosa había en el maletín? Le preguntaron a Jaco Pérez. Y Jaco dijo, no, este, habían, habían actas, habían actas electorales que, que, habían actas electorales. A ver, entonces, si fue casual el encuentro, no sabías que te ibas a encontrar con Jesús, perdón, Ángel Torres, ¿por qué llevaste el maletín lleno de Dios sabe qué? Y conversaron una hora y media saludándose cordialmente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Estás de juez, no? Sí, estoy de juez. ¿Y tú de candidato? Sí, de candidato. Sí, pues, no, yo te vi. En una hora y media tiene que hablarse de mucho. Y, de hecho, se sabe, se sabe que no estuvieron en los pasadizos. De lo que se sabe es que la reunión se llevó a cabo en la casa de un exfuncionario del Estado ecuatoriano del gobierno de Lenín Moreno. Y su nombre lo tengo acá, el señor Darwin Seraquive. Espero pronunciarlo bien, espero que el señor no se moleste por esto. El señor ha sido secretario del Consejo de Participación y Control Social. Esto de por sí ya es un escándalo. Pero eso es lo que están buscando, eso es lo que están buscando, el escándalo para, de esa manera, tener el argumento necesario, es decir, el proceso fue viciado. Y como el proceso fue viciado, vamos a convocar a otro nuevo proceso. En tanto, a ver si vemos que Andrés Araos pierde fuerza, porque tenemos al fiscal de Colombia viendo, rascando la olla para ver si lo relaciona con él, y ya saben qué. Esa es la gran apuesta. A mí me parece increíble que en este momento no haya salido nadie en el mundo mediático internacional a indignarse por esto. ¿Qué será del ogro del pantano, Luis Almagro? Siguen sumándose elementos al cónclave de Pérez Eugurtan Bell y el juez Ángel Torres. Hablamos del anfitrión Darwin Seraquive. Y es que el propio juez electoral ha revelado la invitación que le hizo llegar el exsecretario del Consejo de Participación y Control Social. Seraquive, tristemente célebre por formar parte del Consejo de Transición, implementado por Julio César Trujillo y orientado por Lenín Moreno para disponer del Ecuador en todas sus esferas. Pues bien, este señor fue el encargado de preparar el terreno para el saludo casual, como ha catalogado Pérez Huartembel a la reunión secreta. Como si uno llevase un maletín en la mano para encuentros casuales. Señor Jaco Pérez, por favor. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, ¿qué dijo respecto a esta reunión? En un principio, evidentemente quisieron decir, no, jamás, nunca. Pero cuando ya fue imposible esconder lo que es evidente, dijo, ah, sí, fue una reunión académica. Nos reunimos para hablar de temas académicos, para hablar de economía. Oye, Ángel Torres, ¿tú crees que somos, que somos tontos? ¿Tú crees que somos sonsos, Ángel Torres? ¿Tú crees que, a ver, viene un tipo con una maleta, te reúnes con él escondidas y tú vas a decidir sobre cosas que él, sobre las cosas que pueden terminar beneficiándoles? ¿Y me dices que fueron por temas académicos? Bueno, a este señor realmente es un tipo de pellejo duro. Porque ni siquiera por acá se le ha pasado la de renunciar a él. Él ha dicho, no, 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 yo sigo en mi trabajo. No, yo no he hecho nada de incorrecto. Sigo en lo mío. Sigo absolutamente en lo mío. Es en serio. Bueno, hay que acordarnos además, y acá tengo la información. Miren, este señor no descarta la posibilidad de renunciar a su cargo. Además, dice, está por definirse la respuesta del tribunal electoral a pedido de Jaco Pérez de revisar 24.000 actas que, según su versión, le permitirían alcanzar el segundo lugar. Respuesta que, de ser admitida por el Tribunal Electoral Especial, esta tendría 15 días para evaluar la totalidad de las actas en observación. Ángel, usted va a tomar decisiones que van a beneficiar a la persona que se reunió con usted y que llegó con una maleta llena de Dios sabe qué. Y usted no va a renunciar. Habemos mucho que creemos que esto lo han hecho ya a propósito, con la finalidad de viciar el proceso. Sí, ya, o sea, con esto tenemos que, al tipo que es el juez sentado con la parte, y el de la parte llega con una maleta llena de Dios. Están buscando viciar el proceso para tener todos los argumentos para que no gane Andrés Arauz. Alerta, Ecuador. Alerta, patria grande. Pérez Huartembel, cual disco rayado, insiste en el mismo pedido al Tribunal Contencioso Electoral. Abran las urnas. Esto es un fraude. Es lo que proclama con histrionismo el amigo secreto del banquero Guillermo Lazo. Este pedido, que en breve podría ser admitido, rechazado o archivado, decidirá el rumbo en segunda vuelta. Y es que la admisión del recuento de 24.000 actas que exige Pérez podría alterar el calendario electoral luego de la reunión casual de Torres y Pérez. ¿Quedan dudas sobre el rol que jugará el juez? Peor aún, cuando el propio dirigente de Pachacuti, Jorge Herrera, reconoció que el objetivo de Pérez en su visita a Plaza Tiziano era asesorarse en su denuncia por presunto fraude electoral. A espaldas de los ecuatorianos, la institucionalidad democrática de nuestro país vive momentos oscuros, señaló Andrés Arauz, trasladando la molestia de una población que ha respaldado con firmeza la candidatura del correísta. Horas claves. Ecuador, horas claves y personajes turbios que siguen planificando bajo un techo, pero que la historia los exhibirá y condenará. Pregunto yo, digo, ya en este momento, ¿hay alguna voz indignada en el firmamento de los demócratas del planeta? Se escucha que, por ejemplo, Transparencia Internacional por mencionar una ONG que recibe dinero del señor George S que tiene sede en Washington, que se haya indignado por esto. ¿Ha escrito algún articulista sobre el tema en el diario El País de España tan proclive a atacar a los movimientos progresistas en Latinoamérica? ¿Se ha indignado por esto Luis Almagro o, por ejemplo, Mario Vargas Llosa que se presenta como un demócrata que busca la responsabilidad, la representatividad de los pueblos a través de la democracia? Silencio en todas las lenguas. Ni la BBC de Londres, ni el país de España, ni el Milenio, ni Universal en México, ni el Clarín, ni el Mercurio, ni el ninguno. Parece que no ha pasado. Parece que no ha pasado. ¿Ustedes se imaginan que algo similar hubiera pasado, digo, por decir, en Venezuela? ¿Ustedes se imaginan que eso hubiera pasado en Venezuela? No, pues ya hubiera sido una cosa de absolutamente locos, ¿no creen ustedes? Creo yo. Aquí nos encontramos ante una estrategia groseramente diseñada diseñada para evitar que los demócratas, que la gente de bien llegue al poder. Y la derecha apuesta a tener a un banquero impresentable y a un ONGero que se, y esto es lo más perverso, que se caracteriza como un hombre que defiende los intereses de los más vulnerables cuando en realidad está bajo el guión que le han puesto las corporaciones para defender sus intereses. Y aquí la responsabilidad del poderoso movimiento indígena del Ecuador que tiene como deber histórico, escuchen, deber histórico, irrenunciable, dejar, dejar de ser manipulados, lo digo como peruano, como hermano de la patria grande, con la experiencia de haber en algún momento elegido a un malvado, neoliberal, como Alejandro Toledo. Que si ustedes lo ven, yo les pido a mis hermanos ecuatorianos que estudien el caso Toledo. Es absolutamente idéntico a Iacu Pérez, financiado por una ONG, recibió 5 millones de Yor S, casado con una belga, sí, con una ciudadana de Bélgica, o enejero a más no poder, dijo representar a los indígenas del Perú y juramentó en el mismísimo Machu Picchu, disfrazado de Inca, disfrazado de Inca. Y al final, de lo que nos hemos enterado, es que este sinvergüenza recibió entre 30 y 40 millones de dólares de Odebrecht. O sea, de lo que sabemos, de lo que sabemos, porque de ahí hacia adelante hay cuantas historias. Yo les pido, encarecidamente, a mis hermanos indígenas del Ecuador que revisen la historia del país hermano, Perú. Y recordarles que tienen la obligación histórica de no permitir ser manipulados. Lo digo con todo el cariño, con todo el respeto, mi carga genética dice que mis antepasados poblaron la zona, yo soy 70% nativo americano, con mucho orgullo, con mucho orgullo. 70% nativo americano, eso dicen mis genes, el 70% de estos nativos americanos que fueron mis antepasados habitaron en la zona de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. como estoy seguro es el 90% de la gente que vivimos en estas naciones. me permito hacer esta reflexión pidiéndole a mis hermanos ecuatorianos, al poderoso movimiento indígena, que tenga la sabiduría de no dejarse manipular. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota, gracias por haber estado en el canal El Jota, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. ¿Te gustan estos videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres ayudarnos a sostener económicamente el canal? PayPal. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchi Scama, hasta volver a encontrarnos. ¡Gracias!